Alejandro, yo ahorita hice un negocio contigo y yo no sabía que tú estabas en Estados Unidos, que no sabías cómo era el negocio de los chavos en el juego de DirecTV. Tú te ganaste 169 pesos, ¿verdad? Correcto. Te voy a hacer una pregunta por 31 pesos. Si me la contestas, te lleva los 200 pesos completos. ¿Está bien, Alejandro? Ok. ¿Cómo se llama el programa de juego número uno de Puerto Rico? Puerto Rico gana. ¡Se llevó los 200 pesos! ¡Se llevó los 200 pesos, Alejandro! ¡Se llevó los 200 pesos! Alejandro, felicidades. ¡Clebrando! Tú sabes que en la vida uno tiene que ser consciente de las cosas que uno hace y aunque estén bien o estén mal o aunque haya metido la pata, uno da la cara de frente. Y eso es lo que yo le quiero enseñar a mi nene Julián. Que pase lo que pase, si uno metió la pata o hizo algo malo o cree que puede haber quedado mejor, uno da la cara y pide disculpas. Eso es lo más fácil del mundo. ¿Qué puede pasar? Uno da disculpas, uno puede decir, se puede equivocar. Todo el mundo en la vida, nadie o alguien, nadie es equivocado. Y lo mejor de todo es, mire, dar uno la cara y inventar las cosas. Así que Alejandro, se llevó los 200 pesos, hombre. ¡Óyeme, Betty! ¿Qué te sucede que estuviste todo el choco? ¡Qué pensativa! Ay, Alex, Armando me confunde. Yo creo que él está en una incrucijada. Él dice que no quiere enamorarme, pero mira esto y dime, ¿qué opinas? ¿Tú no has sabido que uno debe contar las pesadillas porque si no se lo cumplen? Lo que quieres es que se te cumpla. Esta noche a las 8 por TeleMundo. Una felicidad, ja, 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 me la de tu mujer, oh, 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 oh. Oye, Betty, yo creo que sí. Hoy hay que verte porque yo le veo los ojos brillosos. ¿Qué tú crees? No sé, vamos a ver. Ay, 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 ay. Un saludito. Sí, sí, quería saludar a Axel de la comunidad de las monjas que está en su cumpleaños. Y es de cuatro puntos en la escuela. Así que, Alex, felicitaciones. Muy bien, excelente. Bueno, ya para ahora mismo, 64121. ¿Qué pasa? Ah, los duetos, los tiros los duetos. Mis amigos, lo que usted está buscando, los duetos, los que van a jugar en los Stanley Show. Qué nervios. Ok. Los duetos van a estar juntas. Tamara y Naet. Van a estar juntos, Finito y Sudelis. Y van a estar juntos, Pepe y Stephanie. Esos son los duetos, esos son los duetos, esos son los duetos. ¿Qué tal bueno? Vamos arriba. Llama, 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 llama. El tiro ganador, 6412178. Vamos arriba. Elo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me habla? Reina Arias. ¿Cuál? ¿Quién? Reina Arias Acosta. Reina. Sí. Reina, ¿de dónde, mi reina? A Torre de San Juan. Reina, ¿usted quiere lanzar la bola de 100 dólares, de 200, de 300, de 400? De 100 con Pepe. ¿Con quién? Pepe. Con Pepe, muy bien, ahí. Me tiene fe a Pepe, viene Pepe. Mira, Pepe. Pepe, reina, dile unas palabras para cerrar con tus palabras. Dile algo a Pepe para que se motive. Bueno, que la ponga a su sitio. Que la ponga a su sitio. Sí, eso es lo que es, eso es lo que es. Eso es, reina. Bueno, reina, por 100 dólares. Mira, Pepe, Pepe. Asegúrala, papi, asegúrala. A la una, a las dos y a las tres, 100 dólares. ¡No! ¡Nos vemos el miércoles! Buenas noches. Puerto Rico gana. Gracias, Puerto Rico. Vamos arriba. Ya llega Betty la fea.